Yo empecé a hacer música en el colegio con un grupo de amigos y poquito a poquito fui haciendo mi propio estilo y después de salir del colegio empecé mi proyecto como Bubó. Venga, si tú sabieras lo que te quiero, lo que te extraño. Venga, si tú sabieras lo que te busco, lo que me enredo. Y en esa tu cabeza se pierde cualquier enamorado. Tus ojitas de miel ya nunca me vuelves. Venga, si tú sabieras lo que pasa. De lo que viene, de lo que soy. Nunca piensas en mi laza. De dónde vine, ni a dónde voy. Pues soy un loco enamorado que vive en el pasado. Cuando los dos vivíamos en el sol, hay un loco enamorado que vive en el pasado. Cuando los dos vivíamos en el sol, hay un loco enamorado que no piensa, que no piensa más que en tú. Yo te daría toda mi vida, si pudiera ser tu amor. Yo te daría todo mi mundo, si pudiera ser tu sol. Pero yo sé que soy un loco enamorado que vive en el pasado. Cuando los dos vivíamos en el pasado. Cuando los dos vivíamos en el sol, hay un loco enamorado que no piensa, que no piensa más que en tú. Lo que hago, hay un loco enamorado que no piensa más que en tú. Yo te daría todo mi vida, si pudiera ser tu amor. Hay un loco enamorado Cuando los dos vivamos en el sol Hay un loco enamorado Que no piensa, que no piensa más